I get some choice to play Dave to you Siempre eres positivo, siempre haces que todo funcione ¿Cuál es tu secreto? Bueno, te diré mi secreto Me miento a mí mismo Cada mañana cuando me levanto Me digo todo estará bien Pero miento Y no sé cuánto más pueda seguir haciéndolo Ten una buena mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!